La hora en todo el Perú, 9 con 36 minutos, estamos aquí en ampliación de noticias, Fernando Carvalho, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, y vamos a entrar a un tema que ha generado polémica, controversia, desde el primer momento que se planteó en el Congreso de la República, y se trata de estas iniciativas que apuntan al congelamiento de la deuda en el sistema financiero. Primero se habló en general y luego se señaló que se excluían de este planteamiento congresal a las cajas y financieras. Lo cierto es que esto, y ya incluso el Ejecutivo ha levantado su voz y el sistema bancario lo ha hecho per se, aunque para algunos esto se considera como una especie de cuco, pero la verdad es que hay millones de ahorristas que están en el medio de esta discusión. Estamos con el señor Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú, estamos hablando de quienes trabajan, que son un grupo muy grande de microempresarios que trabajan con esa cantidad de dinero y con los créditos respectivos. ¿Cuál es el momento, digamos, en el que estamos viviendo frente a este debate? Porque claro, cuando se escucha una cosa de esas, y lo digo a cada rato, le cae bien a la gente el hecho de decir, ah, estamos en una pandemia, congelemos las deudas, nos va a ir mejor, pero ¿a qué nos estamos enfrentando y a quién más estás afectando? ¿Cómo está, señor Delgado? ¿Qué tal? Muy buenos días, Hernando y Mónica. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, efectivamente, si bien es cierto el predicament de la Comisión del Consumidor, aprobado este sábado 27, que a diferencia de los anteriores, excluye de estos alcances a las microfinancieras, cajas rurales, epimes, cajas municipales, de la obligación de congelar las deudas de sus clientes, lo cual saludamos. Sin embargo, no entendemos por qué no han excluido a las financieras, cuyo origen fueron cajas rurales y epimes, y que en su momento solicitaron autorización a la SBS para convertirse en financieras, porque esta licencia permite ofrecer otros productos que la licencia de las epimes y cajas rurales no lo permiten. La insistencia de estas iniciativas por parte del Congreso ya están generando preocupación y desconfianza en los 9 millones de peruanos que han confiado sus depósitos en las microfinancieras y en el sistema financiero, debido a que ponen en riesgo sus depósitos. Es importante saber... ¿Por qué lo ponen en riesgo? ¿Por qué no nos explica? O sea, es decir, si los que no pueden pagar, no pagan, o sea, ¿cuál sería el riesgo? ¿Y por qué los otros ahorristas o los otros sujetos de crédito estarían preocupados? A ver, los depositantes son aquellos que permiten que las instituciones microfinancieras como el sistema financiero, a través de sus depósitos en las instituciones, permiten que las instituciones seamos bisagra para poder colocar a los pequeños y microempresarios estos fondos y la liquidez necesaria para financiar estos préstamos productivos. Tenemos que entender, como ya ha dicho la superintendencia, y nosotros hemos manifestado de cada 10 soles, un soles es el patrimonio de las instituciones, los otros 9 soles vienen directamente de los depósitos del público que han confiado y están contribuyendo con esta liquidez al depositar en las instituciones para que se puedan financiar los proyectos de emprendimiento en los pequeños y microempresarios. Por lo tanto, si las instituciones de microfinancia, en este caso también las financieras, dejamos de percibir ingresos, por estos tres meses de congelamiento, eso repercute automáticamente en no poder pagar los intereses de los depositantes que han confiado en las instituciones de microfinanzas. Señor delegado, ¿cuáles son estas financieras las que habla usted? ¿Cuántas son? ¿Qué tipo de clientes tienen? Porque lo que constatamos es que hay dificultades a esas instituciones que hacen microcrédito, aparecen prestamistas a sus horarios informales, como en el transporte. Y entonces ahí sí todos pierden, porque estos señores saben beneficiarse de la necesidad a la que se expone a los primeros empresarios. Por eso quisiera comenzar sabiendo cuántas son estas financieras que usted representa, cuál es el monto de su cartera, por favor. Así es, yo represento a las cajas rurales, a las EPIMES y a las financieras. Las financieras son nueve financieras que tienen colocaciones de 6 mil millones de soles y casi 8 mil 200 millones de soles de depósitos, con prestatarios en número de un millón de prestatarios y 2 millones 200 mil depositantes. Y efectivamente, como usted menciona, lo que va a generar esto, o quieren beneficiar a través de estas iniciativas, es lograr que la informalidad, tanto de personas como de empresas que se forman informalmente para hacer préstamos informales a tasas que son tres o cuatro veces mayores que las que colocan las instituciones de microfinancias, logren tener un mayor espacio en perjuicio de los pequeños y microempresarios. Además, que estas instituciones que se forman de prestamistas informales también hacen lavado de activos. Por lo tanto, se comienza a generar un espacio no adecuado para nuestro país en vez de reactivar y fortalecer a las instituciones para que sigamos incorporando nuevos emprendedores y nuevos pequeños y microempresarios. ¿Cuáles son las nueve financieras que usted representa? Así es. Yo represento a Financieras, Cajas Rurales y Epimes. ¿Cómo se llaman esas nueve financieras que usted mencionó? Tenemos a Credinca, tenemos Capac, Financiera Capac, Financiera Compartamos, Financiera Confianza, Financiera Pro Empresa, etc. Son financieras que en el transporte... Solamente antes de la pregunta de Carlos, ¿quiénes son sus clientes? Es decir, ¿qué tipo, cuál es el perfil? Sabemos que son microempresarios, pero quizás si lo graficamos en ejemplos se entiende mejor. De acuerdo. Son bodegas, peluquerías, librerías pequeñas, metalmecánica pequeñas, fruterías. Todo pequeño negocio que tenemos hoy alrededor de nuestra ciudad son esos emprendedores los que no tienen formalidad, sino actúan bajo el esquema llamado informal, pero que son emprendedores. Son clientes justamente de las instituciones y de las financieras que representan el 80-85% del portafolio de préstamos de cada institución. Señor Delgado, buenos días. En relación a la pregunta de Fernando, ¿cuánto ha crecido la informalidad en este sector? Estos prestamistas efectivamente de los que usted habla que ofrecen, vamos a la redundancia, sin el menor control. Ese es otro tema también. ¿Cómo ha funcionado el tema de la fiscalización, el control en este rubro? Y si ustedes también fueron convocados en su momento para dar su opinión cuando se estaba debatiendo este proyecto. Efectivamente, nosotros a la Comisión de Economía y a la Comisión de Producción el 8 de junio fuimos convocados, hicimos las presentaciones correspondientes y generaron reflexiones y preocupación sobre los impactos que generarían este tipo de iniciativas. Sin embargo, la Comisión del Consumidor, a pesar de haberle enviado varias cartas solicitando nuestra presencia para poder hacer las observaciones y las recomendaciones sobre el particular, no hemos sido convocados. Sin embargo, sí quisiera mencionar, porque esto debemos saberlo todos los peruanos, en el dictamen aprobado por la Comisión del Consumidor este 27 de junio, debo manifestar mi conformidad respecto a las afirmaciones vertidas en dicho documento, debido a que en el inciso C se considera asumir como fuente de opinión y haber enviado documentos recibidos por esta comisión con tres informes que no nos pertenecen, informes que son emitidos por la Superintendencia y Banco y Seguros. Situación que adicionalmente ocurrió en el dictamen del día 14 de junio, donde se consideró informes de ad-bank como si fuesen de asumir. Por lo tanto, nosotros hemos enviado cartas a la Comisión del Consumidor y a los integrantes, a los congresistas, que el predictamen este del 14 carecía de toda validez y transparencia y no ha merecido respuesta alguno y han vuelto a colocar, como he mencionado, en la información que no corresponde asumir en este predictamen del 27. Entonces, al parecer, los congresistas no leen las cartas y adicionalmente no son muy rigurosos en el análisis, pero para antes de probar estos dictámenes. Solamente una pregunta cortísima. ¿Cuántos microempresarios que están vinculados a Somif como cliente han dejado de pagar en estos meses? Fíjese, las reprogramaciones se han hecho casi en el 80% de las reprogramaciones. Hoy día estamos mirando que ya se terminó el tema del estado de emergencia y a partir de estos días ya la gente está pagando. El 30, 40, 50% de los préstamos se están pagando. Eso quiere decir, adicionalmente, que hoy día a partir del 1 de julio las actividades se han retomado. Nadie ha escuchado a ningún pequeño microempresario hablar sobre las reprogramaciones porque ya están reprogramados entre 30, 60, 90 días de acuerdo a sus necesidades. Más bien yo en los noticieros escucho que los pequeños y microempresarios están pidiendo capital de trabajo para poder generar nuevamente su actividad y relanzar su actividad para generar sus ingresos y hacer pago de sus obligaciones. Entonces, a eso debíamos dedicarnos y a eso deberíamos estar apuntando el país. Muy bien. Muchísimas gracias. O si, Fernando, querías acotar algo porque tenemos... Simplemente precisar que no ha acabado el estado de emergencia. Ah, claro. No ha acabado la cuarentena en algunas regiones del Perú. Así es. No el estado de emergencia. De acuerdo. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias al señor Delgado por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Regresamos con más información que vamos a compartir con todos ustedes a través de RPP, La Voz del Perú. Gracias. Gracias.